¿Cuál es la recomendación hoy, por lo menos, en el mediano plazo, llamémosle mediano plazo en la Argentina, 6 meses o vamos a ir un año si querés? Yo te diría que, mira, una cartera equilibrada, equilibrado en cuanto a las monedas, es decir, una porción puesta en instrumentos financieros que se refieran al dólar y una porción puesta también en instrumentos financieros que se refieran al peso, digamos, yo haría una cartera equilibrada esta vez. Y te digo por qué, porque me parece que en los dos lugares tengo oportunidades. Por ejemplo, los instrumentos dólar-linked, los llamados dólar-linked, que están, digamos, atados al precio del dólar, son instrumentos que realmente todavía lucen un atractivo bastante interesante. Y por el otro lado, instrumentos a tasa, como pueden ser fideicomisos financieros. ¿Qué estás viendo para las acciones en el mediano plazo? Mira, yo creo que no es un momento para entrar, creo que vamos a tener mejores oportunidades. Pero esto no tiene que ver específicamente con Argentina, sino tiene que ver con este contexto en donde verdaderamente vemos que el mundo de la renta variable no está teniendo un buen recorrido. Empezó con el pie izquierdo este año. Así que yo te diría que en este momento no tengo una urgencia por invertir. O sea, no recomendarías hoy comprar acciones. No, en este momento no. La verdad que en este momento no. Puede haber cosas muy puntuales, tenés que utilizar la lupa y podés mirar. Y por supuesto siempre hay alguna perla. Pero lo que digo es, en general, para hacer un posicionamiento en renta variable, me parece que vamos a tener alguna oportunidad un poquito más adelante. Quería que nos hagas por lo menos un resumen de lo que ha sido para los activos financieros la salida del Cepo Cambiario que anunció Alfonso Prat-Gay el 16 de diciembre. Mirá, la verdad es que ha sido muy ordenada. Los mercados se han comportado muy bien, han tomado las noticias bien en general, te diría yo. Tendríamos que empezar a especificar un poquito. Si nos vamos a los activos de renta variable, la verdad es que las bolsas en el mundo están sufriendo en este momento el impacto de la posible desaceleración importante, digamos, desaceleración de China. Ya sabíamos que China venía slowing down, bajando el ritmo de su crecimiento, pero la verdad es que en este momento está generando una preocupación muy importante. Y este fortalecimiento del dólar está provocando que el resto de las monedas caigan, que los commodities caigan y todo este condimento, digamos, hace que los mercados de renta variable son los que más están sufriendo. Esto pasa en el mundo. Argentina no está ajena a esa situación. Además, la bolsa argentina tuvo un rally fantástico el año pasado, anticipando un poco el cambio, el cambio que se está plasmando en este momento. Entonces, la verdad es que en ese plano, bueno, hasta ahora no tenemos un comportamiento muy bueno. Pero el resto de los componentes, yo te diría la tasa de interés, te diría la renta fija, sinceramente estamos viendo que los activos se comportan muy bien. En el mundo en general, este es un precio que afecta a la economía en un todo, porque vos fíjate que todo se transporta. Entonces, hasta una mesa, digamos, que vos dirías, ¿qué relación tiene con el petróleo? Una mesa de vidrio también tiene relación porque tiene que ser transportada. Normalmente, ¿no? Y sus materiales también. Así que el petróleo es un precio que influye en todas las economías. Lo que está generando es desaceleración, caída de precios, deflación. Este es el cuco que tiene el mundo en este momento.